Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy estamos de vuelta para grabar una guía sobre Pokémon Competitivo de VGC. Vamos a estar explicando cómo funciona el Competitivo de Pokémon. Últimamente ha habido muchísimo interés sobre Pokémon Competitivo, concretamente con VGC después de la TwitchCAD. Y mucha gente me pidió, oye Alex, puedes hacer una guía y demás, y así entendemos mejor cómo funciona. Y aquí estamos, aquí estamos para ayudaros y espero que os sirva de ayuda. Os recuerdo que la mayoría de mi contenido lo podéis ver en mi canal de Twitch, que aquí lo tenéis, que es PokéAlexVGC. También me podéis seguir en Twitter e Instagram. Pero bueno, antes de nada, vamos a empezar explicando cómo funciona, o cómo creo yo que es el Pokémon Competitivo. De entrada, yo diría que es un videojuego de estrategia basado en turnos con movimientos simultáneos. Y en ocasiones, pues existe, o aparece más bien el factor aleatorio que tiene el propio juego, que puede venir de un movimiento, de un objeto, de una habilidad. Depende muchísimo del escenario, pues puede pasar una cosa u otra, pero bueno, ahí está, existe. Está presente en ocasiones, algunos pues no lo quieren, otros pues les parece divertido, sobre todo a los espectadores, pues hay mucha gente que le gusta, y lo entiendo. Pero bueno, no vamos a hablar acerca de eso, vamos a seguir sobre lo que pienso que es Pokémon Competitivo, porque todavía no he acabado. Creo que también tiene una parte de estrategia muy importante que se desarrolla en la creación del equipo, ¿no? Y después, también algo muy importante que se tiene que tener en cuenta es el manejo de la probabilidad y la información, ¿vale? Es algo que trabajaremos más adelante e intentaré explicar de forma más clara y concisa en el futuro. Básicamente porque no es algo sencillo que puedas aplicar de la noche a la mañana, por lo tanto, quiero dedicarle otro vídeo a ello. Y bueno, también recordaros, ¿no? Porque Pokémon tiene una barbaridad de opciones, de movimientos, de naturalezas, habilidades... Por lo tanto, es algo que vais a tener que aprenderos, vais a tener ahí que poner un gramo de esfuerzo. Y seguimos. Vamos con el contenido de la guía, ¿vale? En esta guía vamos a hacer una comparación sobre UEF con Smogon. Vamos a hablar sobre la historia de UEF. Hablaremos también sobre la estructura que tiene el circuito oficial de Pokémon. Y también, pues, repasaremos la tabla de tipos y sus ataques, ¿vale? Los tipos, más bien, de ataques. Las estadísticas, después pasaremos con las naturalezas y habilidades. Hablaremos sobre las prioridades y acabaremos con las reglas del formato que vamos a tener en el mes de agosto. Que actualmente yo ya estoy jugando en mi canal de Twitch. También repasaremos un poco cómo funciona el team building, pero esto ya lo trabajaremos de forma más profunda en otro vídeo. Y después trataremos los recursos que necesitáis para seguir aprendiendo y trabajando. Dicho esto, pasamos con la comparación de UEF con Smogon. UEF es el formato oficial actualmente de TPCI. TPCI es la organización que lleva los torneos oficiales de Pokémon. Tiene circuito presencial y online. Y estas competiciones se juegan con equipos de 6 Pokémon. Cada jugador tiene su equipo de 6 Pokémon. Y escoge, pues, 4 Pokémon, ¿vale? 4 Pokémon, perdón, que vas a tener disponibles en la partida. Pero, primero vas a escoger los dos primeros y después vas a escoger los dos últimos, ¿vale? A partir de ahí, pues, tú vas a poder hacer cambios. Es decir, juegan combates dobles al nivel 50, 2 contra 2. Seguimos con VGC. No he puesto, pues, más cosas que pueden llegar a diferenciar con Smogon. Pero os las voy a explicar. Puedes llevar, básicamente, la Item Clause en UEF existe. Tú no puedes llevar restos en tus 6 Pokémon, ¿vale? Pero puedes llevar restos, puedes llevar Vaya Cidra, puedes llevar Vidasfera, puedes llevar Pañuel Lojido, Chaleco Asalto, Seguro Debilidad. Esos 6 objetos los puedes llevar, pero repartidos en tu equipo, ¿vale? No puedes tener 6 Chalecos Asaltos y 6 Vidasferas, por ejemplo. Y no hay Sleep Close, o sea, tú puedes dormir a todos los Pokémon del equipo rival. Sin embargo, en Singles, ¿vale? En Smogon no puedes dormir a todos los Pokémon del equipo rival, solo puedes dormir a uno. Y los objetos, ¿vale? Sí que se pueden repetir. O sea, tú puedes llevar un Azumarill, un Weezing, un Zigzagoon, un Gardevoir, un, yo qué sé, un Cadabra. 5 Pokémon que me han venido a la mente, ¿vale? Tú les puedes poner restos a todos ellos. Incluso otro más, yo qué sé, Lugia. Restos. A todos le puedes poner restos. Pero en VGC no, ¿vale? Es una diferencia. A mí me mola bastante esta regla, pero bueno, tampoco estamos aquí para debatir sobre si nos mola más o menos. El caso, Smogon. Es el formato por excelencia que creó la comunidad. Tienes un equipo igualmente de 6 Pokémon. Aquí escoges a todos, ¿vale? Que quede claro. Y se juegan combates individuales al nivel 100. Uno contra uno. Poco más sobre esto. Pasamos con historia de VGC. Vamos a hablar sobre la historia que ha tenido el competitivo de VGC. Realmente empezó con 2008. Después pasó con 2009. Y yo he empezado aquí por 2010. ¿Por qué? No sé si yo tanto realmente los mundiales, bueno, los eventos presenciales de 2008 y 2009. Entonces decidí empezar nosotros por 2010. Que empezaríamos con etapa de Nintendo DS. Bueno, de hecho creo que en 2009 también se jugaba, y 2008 creo que también se jugaba en Nintendo DS. Pero bueno, me apetecía empezar con la etapa de 2010 por el hecho de que son, pues, los torneos que empecé a seguir yo de VGC. Yo empecé a competir en VGC en 2011 presencialmente. Pero yo en 2010 ya competí un poco, pues, a nivel online. En fin, vamos a resumir un poco, pues, cada formato de VGC 2010, 2011, 2012, etc. Esto puede ser que os interese o puede que no. Yo lo entendería. El caso. 2010. Fue un formato con Pokédex nacional. ¿Vale? Pokédex nacional significa que puedes utilizar todos los Pokémon, pero hay ciertos Pokémon baneados. ¿Qué pasa? En este formato en particular tú podías utilizar dos legendarios. De estos dos legendarios, podías tener cuatro en el equipo, pero en partida solo podías seleccionar dos. ¿Vale? Entonces, tú podías tener, por ejemplo, un Ho-Ho, un Mewtwo, un Giratina y un Groudon, por ejemplo. O un Kyogre. Podías tener esos cuatro bichos, pero solo podías seleccionar dos en partida. Yo qué sé. Entonces, complementarlo con Kesselia y Hariyama, por ejemplo. Dos Pokémon que se me acaban de venir a la mente. Estaban Pokémon baneados como, pues, Arceus, Marafi, tampoco se podía utilizar. De hecho, creo que Celebi tampoco. Así que, lo dicho. Fue un formato bastante divertido. O sea, sí que es cierto que al final a veces los legendarios puede ser que a mucha gente no le guste, pero son formatos muy competitivos y suele, repito, suele tener bastante variedad. En ese formato en particular la hubo, pero sí que es cierto que en algunos no acaba de tener la variedad que a lo mejor le gustaría a un espectador o incluso a un jugador. Hay jugadores que les mola mucho el tema de la variedad. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con MCC 2011, que fue un formato de Pokédex cerrada. Donde Pokémon como Zekrom y Kyurem estaban baneados. Podían utilizarse los demás. Pokémon que reinaron en ese formato fue Zundurus, Tornadus, Terrakion. GoTitel incluso al final del formato, que justamente estuvo en el equipo del campeón del mundo, que fue Rai Rizzo. Que, en caso que no lo conozcáis, a Rai. Rai Rizzo fue el único jugador que consiguió coronarse como campeón del mundo por tres veces. Y esas tres veces fueron seguidas. Fue en 2010, 2011 y 2012. Una leyenda del juego. De los mejores jugadores de la historia, si no el mejor. Pasamos con 2012, ¿vale? En 2012 fue un formato de nuevo con Pokédex nacional, pero aquí ya no habían legendarios, ¿vale? Sí que podías utilizar legendarios como Zundurus, Cresselia, Terrakion, por ejemplo. Pero no podías utilizar, pues, yo qué sé, Groudon, Celebi, Manaphy, Kyogre. Aquí ya no se podía utilizar todo esto. Estaban baneados. A recalcar que 2011 y 2013 fue una etapa de gemas, ¿vale? Una etapa de gemas. Después mencionaremos las demás etapas. Pero eso. En 2012, pues, se popularizó muchísimo al final del formato por la estrategia de Zundurus. Con Ondatrueno, con Toneo y Mofa también. Por el hecho que la habilidad bromista, pues, era bastante complicado de frenar. Actualmente, pues, ya es más sencillo porque ya hay habilidades que te permiten prevenir que Pokémon como Zundurus con la habilidad bromista, pues, sea tan fastidioso. Pero, pero eso. Se acompañaba con Pokémon como Metagross, por ejemplo, porque te podías subir el ataque físico con Toneo y te ponías la valla cigüela y con la valla cigüela, pues, ya no te quedabas confundido. Pero, en 2013, cambió ligeramente el formato. ¿Por qué? Porque tuvimos la entrada de Landorus Terian y Zundurus Terian. Y esa entrada, sobre todo la de Landorus, perdonadme, fue muy impactante porque la core de Zundurus con Landorus se hizo muy popular. Los Double Genies de ese momento que se acompañó con Cresselia y Hitran, que hacían una core, pues, muy buena. En ese formato, pues, justamente se vio muchísimo esa core en los mundiales y, finalmente, pues, Arashomatis se consiguió coronar como el primer campeón del mundo europeo con un arquetipo que lo hacía francamente bien contra la core de Cresselia, Zundurus, Landorus y Hitran. Básicamente tenía un Pokémon como era Mamoswine, que lo hacía muy bien contra esos. Después lo acompañó con Keldur, Hitran, Among Us. Bueno, podéis echarle un vistazo a su equipo si lo buscáis por internet. Pero eso, la verdad es que ese formato estuvo muy bien de mis formatos favoritos. Incluso un día me gustaría jugar de nuevo formatos antiguos con vosotros. Creo que podría ser una idea de streaming muy guay tener, pues, por ejemplo, una barbaridad de equipos y hacer, pues, un torneillo entre nosotros y podría estar muy interesante. Pero, bueno, seguimos con la guía, que es lo que nos interesa ahora mismo. Tenemos 2014, etapa de 3DS. Ya hemos pasado la etapa de DS. Aquí tenemos, pues, X e Y. X e Y fueron unos juegos que a mí personalmente me gustaron mucho porque pude criar con ellos. De hecho, recuerdo pasarme una barbaridad de horas en Ciudad Luminalia y recuerdo dejar ahí el clip en el joystick y... Y lo he dicho, estar ahí con un Garchomp para que me saliera, pues, con 5 Vs y la habilidad alegre y a partir de ahí, pues, tenerlo competitivo para VVC. Nada, cosas del pasado bastante graciosas, la verdad. Pero eso, espero que le hayáis echado horas a Ciudad Luminalia. Dejádmelo por el chat. En fin, ese formato, la verdad, es que estuvo muy guay. Fue el primer formato con Mea Evoluciones. De hecho, justamente la imagen que tenéis aquí en pantalla es de ese mundial de 2014 en Washington, que Xe Jun Park finalmente fue quien ganó ese mundial, que lo hizo con un Pokémon, pues, que realmente se hizo hasta icónico, ¿no? El Pachirisu, que la verdad es que, sin lugar a dudas, a Xe Jun le va a traer muchísimos recuerdos y, sobre todo, súper, súper buenos. O sea, conseguirse, conseguir campeonar en un mundial con Pachirisu, que es algo que no es nada sencillo. Justamente en ese entonces, pues, lo hacía muy bien en el formato y la verdad es que fue una decisión, pues, espectacular. Dicho esto, pasamos a 2015. Recordar que no lo he mencionado, que 2014 era un metagame con Pokédex cerrada. 2015, sin embargo, fue con Pokédex nacional. Aquí seguían, pues, los legendarios baneados. Cuando no menciono los legendarios que se puedan utilizar, significa que están baneados. Pero sí que aquí volvió la core de Cresedia, Zundurus, Hitran y Landorus. ¿Qué pasa? Que después de 2013, Among Us volvió al formato, pero volvió para quedarse durante toda la historia de UFC. Es decir, a esta core le vino espectacular y Kangaskhan más de lo mismo. O sea, la evolución de Kangaskhan al final tuvo que recibir un nerfeo, después lo comentaremos. Pero es que la verdad es que Kangaskhan, un jugador, si lo pilotas muy bien, justamente con el arquetipo que os he mencionado en 2015, es que prácticamente no podías perder. Tenía que jugarlo mucho mejor el rival para ganarte. Después, en 2016 sí que ya se pudo utilizar dos legendarios, pero ya no fue lo mismo que en 2010. Aquí solo podías tener dos en el equipo y seleccionar dos. Bueno, incluso puedes jugar sin legendarios realmente, si te apetece. Pero bueno, probablemente estarías en desventaja. Pero bueno, lo digo por si alguien se pregunta, hostia, ¿podrías llegar a jugar sin ellos? Pues sí, por poder puedes. Pero bueno, si quieres ir destapado en Rusia, pues eso. Seguimos con 2017. O sea, 2016 básicamente como resumen. Se podían utilizar dos legendarios. Ese mundial pues lo ganó Wolf y Glick. Recordar también que en 2015 lo ganó Shoma Honami. Con el arquetipo que os mencioné antes, de Cresselia Kitran, Zundurus, Landorus. Que bueno, justamente en esos mundiales se utilizó muchísimo esa core. Y reinó mucho en prácticamente todo el formato. Y en 2016 sí que se utilizó muchísimo el arquetipo de Kangaskhan Salamens... Perdóname, Smirgel, Groudon, Cherneas y Talonflame. Y después para los mundiales el Rayquaza Kyogre con Bronzong, Gengar y demás. A veces hablo demasiado rápido. Pues se consiguió llevar la victoria en ese mundial pilotado por Wolfie. Que demostró que lo hacía muy bien contra ese arquetipo. Que fue uno de los arquetipos más populares durante ese año. Seguimos con 2017 que ya cierra una etapa. Que es la de Megas. Y abre otra, que es la de Zetas. Los Zetas estuvieron desde 2017 hasta 2019. Y tenemos que saber que en 2017 no se pudieron jugar Megas. Tuvimos Pokédex cerrada en ese formato. Se utilizó arquetipos como Garchomark, Arcanine, Celestila y un Tapu, por ejemplo. O sea, fue una core muy popular. También se utilizó Rain, se llegó a utilizar Heart TR. Se utilizó también Mimikyu Snorlax. Con el Zeta de Stinibon para que el Snorlax se pudiera tirar el Belly Drum. Y después el Mimikyu tuviera acceso a TR. La verdad es que fue un formato muy bonito. Y se pudieron utilizar un montón de arquetipos. Se podía jugar muchas, muchas, muchas cosas. O sea, un formato que me volvería a gustar jugarlo de nuevo. Vamos con 2018. Que justamente este año tuvimos el retorno de las Megas. Y se juntó Megas y Zetas. Que a mí personalmente me encantó este balanceo de Megas y Zetas. Creo que es uno de los mejores formatos de la historia. 2018, si no el mejor. Por el hecho de que... Habían ciertas Megas que estaban desbalanceadas. Que con los Zetas lo llegabas a parchear un poco. También es cierto que... Que en séptima generación, pues... Las Megas como Kangaskhan, como Salamence, como Gardeward. Recibieron un nerfeo. Pero... Pero la verdad es que... Las Zetas... Fue algo muy impactante. En cuanto... En cuanto al metagame. Para equilibrar a ciertos Pokémon. Que con la Mega Evolución estaban algo, pues... Rotos. Dicho esto. Fue un formato en el cual, pues... No hubo una Mega que destacara más que la otra. Sino que... Habían muchas Megas. Como Salamence, como Metagross, como Gengar, como Tiranitar, Kangaskhan, Charizard. Muchas Megas que... Que tuvieron presente en ese formato. Formato muy bonito. Y que me gustaría, pues... Repasar en streaming de nuevo en algún que otro momento. Después tenemos 2019. 2019 tuvo tres etapas, ¿vale? Tuvo... Sun, Moon y Ultra. Sun fue un formato sin Megas y sin Zetas. Pero... Con legendarios, ¿vale? Podías tener dos en el equipo. Pokédex Nacional. ¿Vale? 2018 también Pokédex Nacional. Moon. Fue un formato con Zetas, pero sin Megas. Y con dos legendarios también, ¿vale? Pero no se podía utilizar tanto en Sun y Moon. Groudon Primal, Kyogre Primal y Raikwaza Mega tampoco. Y para Ultraseries tuvimos Megas, Zetas y Primals. Ahí se prendió todo. Justamente en ese mundial conseguí un topo hecho del mundo. Este formato a mí me encantó. O sea, podías utilizar Raikwaza Kyogre, podías utilizar Cherneas Groudon, podías utilizar Ibeltal Groudon. Fue un formato muy variado, muy habilidoso. Junto a 2018 y 2015 me parecen los tres formatos más habilidosos que han habido hasta el momento. Para mí es mi punto de vista, pero bueno. Esto un día podríamos hacer un debate y hablarlo, que podría estar muy guay. Así que eso. Y por último, pasamos a la etapa ya de Nintendo Switch, que comprende 2020 hasta 2021, por ahora. Y bueno, pues hemos tenido nueve series y ahora estamos con la décima. No hemos tenido un mundial, pero imagino que vamos a tener un mundial en Sword and Shield. Ya se acabará viendo y veremos con qué formato será. Después ahora os matizaré cuál es el formato que tenemos en la actualidad y os explicaré las reglas. No voy a entrar en todos los formatos que han habido de series 1 hasta series 9, porque si no sería explicar una barbaridad y no quiero perder tanto tiempo en algo que a lo mejor creo que nos va a interesar tanto. Vamos a empezar con la estructura del circuito oficial. Aquí tenemos una foto de Rubén Llangues, que es uno de los jefes de Víctor y Roat, ya es empresario el chaval. Desde aquí le mando un abrazo. Y se pueden aquí ver jugadores de la escena española, que le mando un abrazo también a Rompe y a Cano. En fin, vamos a explicar cómo funciona la estructura del circuito oficial. Aquí tenemos los torneos locales, que están arriba. Están divididos en torneos locales, Premier Challenges y Mid-Season Showdowns. Estos torneos otorgan una menor cantidad de puntos, pero tienen un Best Finish Limit. ¿Qué es un Best Finish Limit? Es básicamente tu mejor resultado, pero tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Lo tiene que determinar TPCI. Actualmente no hay límite, tienen que decirlo. El tema de puntos. En el pasado los Premiers daban 30 puntos y los Mid-Seasons daban 50. Eso para el ganador de tanto Mid-Seasons como Premiers. Y obviamente para el segundo, tercero, cuarto, top 8 también daban puntos. No vamos aquí a repasar todos los puntos. Para clasificarse de cara al Mundial de UFC, cada región necesita cada jugador una cantidad de puntos para poder clasificarse. Por ejemplo, en Europa antiguamente eran 300, en Latinoamérica eran 400. Pues haceros la idea de que probablemente en cuanto vuelva al circuito oficial y ya TPCI determine la puntuación necesaria para clasificarse, pues se informará sobre ello. Después los regionales, internacionales y mundiales. Que por cierto, aquí tenéis una foto de yo con un poco más de pelo contra mi amigo Alberto en el Internacional de Norteamérica de 2018. Los regionales, los internacionales y mundiales dan mucho más puntos, ¿vale? Los regionales concretamente para el campeón pues daban unos 200. Para los internacionales daban 500 para el campeón. Y en los mundiales ya no hay puntos, ¿vale? Ahí en los mundiales básicamente pues el último boss. O sea, ahí o ganas o no hay más. O sea, simplemente pues hay premios en metálico, tanto en regionales, en internacionales y en mundiales. No son premios pues súper grandes como puedes comparar con el League of Legends o Fornite o lo que sé, Counter Strike, Valorant. Los premios no son tan impactantes. Pero, bueno, al final si ganas un mundial te puedes llevar un Pikachu, ¿no? Que bueno, está divertido. Así que poco más para clasificarse para un mundial básicamente lo puedes conseguir con torneos locales si tienes muchos torneos en tu zona. O a veces puede ser que sea necesario que viajes a un regional de tu continente. Sea en Europa, Norteamérica o Latinoamérica. O sea, suelen haber cuatro internacionales que son en Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Oceania y solo un mundial, ¿vale? Que justamente el que viene va a ser en Europa, en Londres. Primer mundial de la historia en Europa. Vale, vamos a explicar algo básico pero que considero yo pues necesario para empezar al competitivo de UFC. Como podéis ver, pues la tabla de tipos es algo que se necesita para competir. Tenéis que saber que hay 18 tipos totales, que cada Pokémon tiene uno o dos tipos y que cada movimiento tiene un tipo, ¿vale? Es decir, si tú tiras lanzallamas va a ser un movimiento de tipo fuego. Si tú tiras sofoco también va a ser de tipo fuego. Si tiras pistola agua va a ser de tipo agua. ¿Vale? Si tiras terremoto de tipo tierra. No puedes tener, yo que sé, terremoto y que sea de roca y tierra. Eso no existe. Solo es de tipo tierra. Después, algo muy importante que necesitáis saber en cuanto a los tipos. El stab, ¿vale? En inglés se traduce, bueno, se dice más bien same type attack bonus. Que básicamente es el mismo tipo de ataque recibe un bonus. Por lo tanto, yo os lo he explicado aquí de la siguiente forma. Si un usuario, por ejemplo, de tipo agua, pues utiliza un ataque de tipo agua, tiene un multiplicador de 1,5. Y tenéis que saber que el ataque super efectivo tiene un multiplicador de 2. Por ejemplo, eléctrico pega super efectivo a agua. Fuego pega super efectivo a hielo. Y después tenéis que saber que el fuego no es efectivo contra fuego. ¿Vale? Es decir, sería, pues, una mitad. Fuego contra agua, más de lo mismo. Fuego contra planta, pues ahí ya es super efectivo. Esto es algo que requiere que vosotros os aprendáis. Y, pues, tenéis que ir trabajándolo poco a poco. ¿Vale? Importante. Los tipos de ataques. Hay tres tipos de ataques como os he proporcionado aquí en pantalla. Tenéis el ataque físico, como puede llegar a ser terremoto, ¿vale? En antiguas generaciones, pues, iba por tipos, pero después cambió. Y cada ataque, pues, tiene su determinada categoría. En este caso, terremoto es físico. El ataque especial, salpicar, pues, es un ataque básicamente especial, ¿vale? De tipo agua, que este ataque justamente, pues, cuanto más peces tengas, más potente va a ser tu... Tu base power, ¿vale? Tu poder base del movimiento. Y después están ataques de estado, como puede ser Mofa, como puede ser Spora, como puede ser Onda Trueno, Somnífero, etc. Estos ataques lo que suelen hacer es condicionar de alguna forma u otra al Pokémon. Por ejemplo, si tú tiras Mofa al rival, pues, tú vas a prohibir que tire ataques de estado durante tres turnos. Si tiras Somnífero, pues, pues, puede ser que el rival llegue a estar dormido de uno a tres turnos. Si tiras Bulubish, pues, le puedes quemar. Y si lo quemas, finalmente... Digo, lo puedes porque puede fallar. Si lo quemas, pues, finalmente le vas a reducir el ataque a la mitad. Dicho esto, vamos a pasar con la siguiente parte de la guía, que son los stats, ¿vale? Algo muy importante también en competitivo que tenéis que aprenderos. Vamos a empezar con lo básico, ¿vale? Los stats es algo que todo Pokémon tiene, ¿vale? Como podéis ver, por supuesto que todos los Pokémon tienen seis stats. Pero lo más importante que tenéis que saber es que si un Pokémon tiene, por ejemplo, una base de velocidad 80, vease ser, yo que sé, Togekis o Venusaur, por ejemplo, eso significa que todos los Venusaur y todos los Togekis tendrían como base de velocidad 80. Es lo que os he puesto aquí como ejemplo. Si un Tapulu tiene 75 de base de velocidad, todos los Tapulus tienen 75 de base de velocidad. ¿Qué es lo importante que tenéis que saber? La base de velocidad no es lo mismo que el stat final de velocidad. Eso depende de cómo lo entrenes, ¿vale? Los stats finales siempre, pues, van a depender de los EVs que tú le hayas puesto a tu Pokémon, los EVs, el nivel de ese Pokémon y su naturaleza. Que ahora después hablaremos sobre las naturalezas, ¿vale? Importante, vamos a hablar sobre los puntos de salud. Los puntos de salud básicamente son, bueno, el HP es, son los puntos de salud que tiene un Pokémon. Un Pokémon puede continuar el combate hasta que sus PS lleguen a cero, ¿vale? Y hay ciertos objetos que te permiten, pues, recuperar o quitar vida. Ejemplos de recuperar vida, pues, Vaya Cidra, restos. Ejemplos de objetos que te quitan vida, pues, por ejemplo, sería Vida Esfera, pero te potenciaría los ataques de tu Pokémon con 1.3. Entonces, ahora pasamos con el ataque. El ataque es un stat que va a pegar siempre a la defensa física, ¿vale? Es muy importante diferenciar esto, ¿vale? El ataque especial siempre va a pegar a la defensa especial, pero hay ciertos movimientos, por ejemplo, Psicocarga. Psicocarga sería un movimiento especial, pero pegaría en la defensa física. Hay movimientos que pueden llegar a pegar a la defensa física o a la defensa especial según su pasiva, ¿vale? Es decir, Psicocarga, en este caso, es un ataque especial, ¿vale? Por lo tanto, le vendría bien, vease ser a un Mewtwo, por ejemplo, Pokémon que se me acaba de venir ahora mismo a la cabeza, pero a lo mejor no le vendría también a un Garchomp porque estás, en primer lugar, Garchomp no es stat y, segundo, estarías pegando con su ataque especial pero pegarías a la defensa física. Eso es lo que tenéis que entender, que tú pegas con tu ataque especial, ¿vale? Pero pegas su stat de defensa física, ¿ok? Importante ese matiz, ¿vale? O sea, tú pegas con tu base especial pero pegas a su defensa física, concretamente, con Psicocarga. Pero lo dicho, recordad que ataque, pegas con tu base de ataque y con los puntos que hayas entrenado eso acabaría derivando a su defensa física y el ataque especial sería tu base de ataque especial más los puntos de esfuerzo y eso acabaría pegando a la defensa especial del oponente. Y por último, ¿vale? Bueno, aparte de recordar que la defensa y la defensa especial pues son los stats que combinado con el HP te permiten aguantar un ataque según la categoría, sea físico, que sería la defensa física, o especial, sería la defensa especial. Y por último, la velocidad, ¿vale? que determina el orden en el cual recibes un ataque o en el orden en el cual atacas, ¿vale? Es decir, puede ser que el Pokémon rival sea más rápido que tú, por lo tanto, significa que te va a pegar antes a ti, pero después, dependiendo de cómo tengas entrenado tu Pokémon, pues puede ser que le puedas pegar también al rival, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora a la siguiente que son naturalezas y habilidades. Muy importante las naturalezas y las habilidades en cuanto al competitivo de Pokémon. ¿Por qué? Por ejemplo, hablando de la velocidad, por ejemplo, que es para mí el stat más importante en UFC, justamente si tú tienes una velocidad una naturaleza, perdón, que te incrementa la velocidad, pues justamente puede ser que en muchas ocasiones, repito, muchas, no todas, seas más rápido que un Pokémon del contrincante. Al final, esto se mide en lo que esté ocurriendo en pista, porque puede ser que tú seas más rápido que otro Pokémon, pero puede ser que tu rival tenga control de velocidad, con movimientos como viento afín, como espacio raro, como onda trueno, viento hielo, taratemblor incluso, pero al final, pues eso es, son factores que se van, pues se van viendo en partida, ¿no? El caso, las naturalezas y las habilidades, pues como podéis ver, todos los Pokémon pueden llegar a tener una de las 25 naturalezas existentes. Vosotros podéis poner la que queráis. Yo no soy muy partidario de poner una naturaleza neutra, que ni aumenta ni disminuye. Soy muy partidario de coger una naturaleza que te aumente un stat, por ejemplo, el ataque físico, como os he mencionado aquí, y te baje, pues, el ataque especial. Eso sería, pues, muy bueno para Pokémon atacantes físicos. Para los especiales, pues, ¿qué sería? Pues a lo mejor una naturaleza como modesta, ¿vale? Que te subiría el ataque especial, pero te bajaría el ataque. A veces te interesa, pues, mirar más por la velocidad con atacantes físicos para superar a cierto Pokémon, con atacantes especiales igual. Esas son cosas que vais a tener que comprobar vosotros. Después os voy a hablar sobre herramientas para que no tengáis que al principio vosotros deducir qué es lo que le interesaría y coger ya Pokémon con builds ya hechas. Por lo tanto, cada Pokémon tiene acceso a una habilidad propia que nosotros podemos elegir, ¿vale? Pero vienen predeterminadas, es decir, si, por ejemplo, tenemos Incineroar, pues, Incineroar tiene más llamas e intimidación. Entonces, en este caso, nosotros nos quedaríamos con intimidación. ¿Por qué? Porque estás bajando el ataque, el stat de ataque del rival. Lo normal es, probablemente, pues, por ejemplo, con Venusaur, que tiene la habilidad Overgrow y Clorofila, pues, teniendo en cuenta de que los climas son algo populares en UFC, pues, te interesaría más Clorofila para poder ser, bueno, para poder tener un boost de velocidad que básicamente Clorofila te dobla la velocidad al Venusaur y eso, pues, te hace, pues, ganar en cierto momento ventaja en partida. Así que, las habilidades en Pokémon son muy importantes. Pasamos con el tema de prioridades, ¿vale? Algo que me parece muy relevante que quede muy claro. Esto va muy de la mano de las velocidades, ¿vale? Es decir, en las velocidades muchas veces tienes que tener en cuenta el objeto, porque, por ejemplo, puedes llevar equipado pañuelo o ejido y hacer que tu Landorus Terian sea más rápido que Zacian, por ejemplo, o también las habilidades te pueden hacer, por ejemplo, algo que os he mencionado antes, Clorofila. Clorofila podría ser que un Venusaur sea más rápido que un Zacian. Pues, con las prioridades esto es muy importante, porque si tú, por ejemplo, tienes un Venusaur a más 2 de velocidad, significa que si tú has entrenado tu Venusaur con 2-5-2, que es el máximo total de Vs disponibles para la velocidad y otro Venusaur, también le ha puesto 2-5-2 y ambos sois miedosa, tenéis tenéis ambos la velocidad al máximo, ahí cómo se decidiría, pues en un 50-50, es una Speedtide, ¿de acuerdo? Si uno de los dos llevara pañuelo elegido, pues eso haría que uno fuera más rápido que el otro, pero bueno, eso es muy raro que se vea, pero de eso ya hablaremos. El caso, vamos con las prioridades, aquí os he dejado ciertas prioridades como la activación de objetos, que sería prioridad más 8 con Garra Rápida y Bayachiri, después está Persecución, también tenéis pues prioridad más 6 con Pico Cañón, Puño Certero, después más 5, un movimiento que se ve muchísimo en UVGC, que es Refuerzo, ¿vale? Refuerzo es un movimiento que potencia los ataques de tu compañero con 1,5. Viene muy, muy, muy bien. Es un movimiento muy común y que para apoyar bien a tus compañeros pues le das una palmadita ahí a la espalda y ya pues se espabila y tiene un poco más de potencia el bicho. En fin, algo que quiero que quede más que claro es que la mayoría de movimientos tienen prioridad más 0, ¿vale? Como podéis ver otros casos particulares pues tendrán velocidad más alta por superioridad, ¿vale? Que en este caso pues aguante barrera espinosa pues tenía más 4, ¿vale? Refuerzo sería más 5, anticipo sería más 3 con sorpresa, truco de defensa, basta guardia, después tenéis a mago cambia banda que es más 2, más 1 que tendría saco a jet, ataque rápido, golpe bajo, ¿vale? Y después están velocidades negativas, lo más destacado es espacio raro en UFC, ¿vale? Espacio raro justamente es un movimiento que hace que los Pokémon más lentos sean los más rápidos durante 4 turnos, ¿de acuerdo? Algo muy importante que os he puesto aquí es el tema de la habilidad bromista que os he explicado antes, que da más 1 de prioridad a todos los movimientos de estado, ¿vale? por lo tanto ¿cómo funcionaría por ejemplo la interacción entre mofa y golpe bajo? Pues si tú eres más rápido con tu Zundurus que su Urshifu, ¿vale? Pues ahí podrías tú tirar onda trueno que el Aqua Jet y ya después, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que tenéis claro cuando entran en juego las velocidades, es decir, justamente os lo menciono aquí que la velocidad únicamente entra en juego cuando hay interacción entre movimientos de prioridad, pero tienen que coincidir, ¿eh? Las prioridades tienen que ser más 1, más 1. Si es más 2, más 1, gana más 2. Eso es sencillo. Si es más 3, más 2, gana más 3. ¿Vale? Eso que quede más que claro y lo relevante, ¿vale? Si es menos 7, o sea, si es prioridad negativa, siempre va a atacar el último, pero obviamente pues hay una escala. Poco más. Vamos a pasar, dame un segundito, con las reglas, las reglas del formato actual. Aquí podéis ver, pues, un Regileki con tamaño Gormity. Por cierto, antes os he dejado los stats de un Pokémon. A ver si os dais cuenta cuáles. No he querido decir nada antes, pero espero que me dejéis ahí en los comentarios qué stats de... Bueno, de qué Pokémon son los stats que dejé ahí. El caso, las reglas actuales de WFC 2021, Series 10 concretamente, que se va a poner en efecto en las Rankeds de Sword and Shield el mes que viene, en Agosto, pero el mes que viene hay World Cup de Pokémon, que espero que estéis apoyando a Españita. El caso, ya se puede jugar este formato en Shodown con un servidor que ahora después podréis ver en recursos. En este formato no podemos utilizar la mecánica Dynamax. La mecánica Dynamax está baneada, lo cual, pues, si sois fans de mi contenido, sabéis que yo no soy muy amante de Dynamax, ¿de acuerdo? Así que yo ando muy contento. Podéis jugar con un legendario restringido por equipo, ¿vale? Los legendarios restringidos están aquí, Mewtwo, Lugia, Jojou, Kyogre, Groudon, etcétera. Os mencioné previamente que en WFC no podéis repetir objetos, pero tampoco Pokémon, ¿vale? Y ciertos Pokémon míticos, como son Mew, Celebi, Hirachi, Deoxys, Manafi y compañía, tampoco podéis utilizarlos. Y aquí os he hecho un sneak peek, ¿vale? Os he hecho una previa de lo que se viene, ¿no? Que se viene, pues, el Gormiti de Regileki para carrilear partidas junto a Zazian y Urshifu, que... que está... está prendido para darle duro al karate. Así que, dicho esto, vamos a dar, pues, matices sobre Team Building. Lo más importante sobre Team Building es saber reconocer por qué core vamos a empezar un equipo. Porque muchas veces se empieza un equipo sin tener claro qué es lo que quiero para mi equipo, qué es lo que quiero frenar y lo que tienes que saber en todo momento es la core principal de tu equipo que, de normal, se compone de dos o tres Pokémon. También tener claro, ¿vale? ¿Qué es lo que quieres tener? Es decir, tú puedes tener en tu equipo, pues, en esa core, por ejemplo, Speed Control, rollo viento afín que te dobla la velocidad de tu equipo, espacio raro, viento y hielo, terra temblor, onda trueno. También tener claro de que lo que te suele venir muy bien en Pokémon son Pokémon con stats base altos. Muchas veces también como estrategias, pues, que ahora yo creo que sin Dinamax pierden peso. Pues, por ejemplo, Wigness Policy te puede parecer que tengas una estrategia muy guay con una core en concreto y buildear alrededor de ello. Pero ahora, por ejemplo, pues, estrategias que podrían tener más peso, pues, serían Perishong, ¿vale? Se puede tener una core rollo Gotit, el Incineroar y Politoot y a partir de ahí sacar un equipo cubriendo las amenazas, ¿vale? Tenéis que tener claro en todo momento qué es lo que hace a un Pokémon o una estrategia única. Os tenéis que centrar en todo momento cuáles son los puntos fuertes de ello y a partir de ahí empezar a buildear y cubrir sus puntos débiles y tener sinergia, que la sinergia es muy importante. Sí que es cierto que a veces puedes llegar a repetir tipos en Pokémon, pero la sinergia al final hace que sea un equipo mucho más fuerte porque lo hace más bueno por el hecho de que tienes mejores cambios, tienes también bastante presencia ofensivamente hablando porque vas a tener mucha cobertura de tipos, entonces eso es algo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Y lo importante también es que un equipo no os va a salir perfecto en el team building, ¿vale? Vosotros podéis pensar que buildeáis un equipo con yo que sé Pinkurchin, primer Pokémon que se acaba de venir a la mente y tenéis ahí Torkoal, Minshao, Indidi, yo que sé, Haterene y Kalirex, yo que sé, es lo que se acaba de venir a la mente. Probate ese equipo, chavales, y me decís si me he fumado un porro o es buenísimo. El caso, pues podéis pensar que el equipo es espectacular, pero hasta que no lo probéis pues no sabréis que tiene puntos fuertes, de puntos débiles porque en teoría a veces piensas que todo es una pasada pero después lo practicas y te estampas. Entonces, a partir de ahí es lo que puedes acabar haciendo es mejorar tu equipo y derivar a un equipazo, ¿vale? Aquí os he dejado un par de ejemplos de equipos de UFC 2021 concretamente en series 10, ¿vale? Tenéis la core de Gotitel, Zafian, Incinero, Arrejilek, Urshifu y Ryabum, o sea, literalmente esa core es un equipo, sí, pero es que se está utilizando mansalva el Gotitel, Inci con Zafian, es muy, muy, muy completo este equipo si lo juegas muy bien. Después tenéis la core de Minxiao, Calyrex y Indidi, esta core sí que me parece muy buena porque Minxiao tiene acceso a Bastaguardia, a Sorpresa, a Movimiento de Lucha que justamente Incinero Arre es el Pokémon de tipo Siniestro que más amenaza a Calyrex y Minxiao tiene Inner Focus como habilidad, por lo tanto no te puede bajar el ataque ni te pueden tirar Sorpresa, ¿vale? Y tiras ahí Close Combat y Scout directo. No sé, es una core bastante completa que muy bien jugada, está muy bien. Calyrex Shadow con Life Orb es muy, muy, muy completo. Después están las cores de Cherneas, que la core principal de este equipo sería Cherneas, Ingeniorari, Volcarona y sus tres supports que justamente son supports más ofensivos, el Rishileki y el Urshifu, el Riaum sí que a veces te da un poco más de cobertura defensiva, pero prácticamente este equipo consiste en setear al Cherneas y acabar suipeando con él y con sus acompañantes que estén en la pista de baile. Y después el Zundurus, Landorus, Riaum, Ingeniorar, Urshifu y Zacian sería otro equipo que también está teniendo mucho uso y tiene mucho sentido al final porque Zacian es un muy buen Pokémon pero si lo acompañas de Zundurus con Prankster, habilidad bromista, haces que los movimientos de estado, ya lo he mencionado varias veces en el vídeo de hoy, ataquen antes, o sea, tienes la prioridad más uno, no siempre, obviamente, depende de las prioridades. ¿Qué pasa? Si tú empiezas a spamear onda trueno, onda trueno, onda trueno, al final estás reduciendo la velocidad dos niveles y eso hace que tu Zacian tenga aún más potencial ofensivo del que tiene, aparte de que estás potenciando más aún tu equipo. Entonces, estos serían varios ejemplos de equipos que funcionan sorprendentemente bien. Creo que el formato que tenemos actualmente es muy bueno, la verdad, o sea, me está gustando muchísimo, pero veremos cómo acaba, cómo se acaba viendo, cómo acaba pues progresando porque sí es cierto que va a estar muy centralizado por Zacian, pero podríamos tener un formato muy bonito. Yo creo que Pokémon como Groudon, como Kyogre, pues van a ser Pokémon que van a ver algo más de uso en el futuro. poco más, lo que quiero dejar claro es que este aspecto del team building de por sí lo vamos a trabajar más, quiero hacer una guía algo más completa, pero para acabar me gustaría repasar que a la hora de buildear si no identificáis cuál es la principal amenaza de tu core y no te centras en cubrirla va a ser complicado que te salga un equipo bueno realmente de WGC porque al final lo que tiene que ser es un equipo multidimensional que sea que tenga varios caminos, es decir, que no sea que no únicamente tenga una función en el equipo que sea por ejemplo pues me seteo con este bicho y ya está ¿vale? no, que tú tengas pues para para cubrirte con muchas cosas ante distintos arquetipos ¿vale? básicamente hacer uso de los 6 Pokémon es algo que quería llegar que a veces las palabras no le salen al chaval así que bueno tened cuidado con eso no os dejéis un equipo pues con con una sinergia sinergia perdón mala porque eso puede hacer que vuestro equipo no tenga mucho éxito y lo dicho no dependáis de una estrategia o un Pokémon no seáis muy débiles a una estrategia o un Pokémon como puede ser la estrategia pues Trick Room Tailwind etcétera y tener variedad en cuanto a las velocidades no os centréis por ejemplo en por ejemplo un Heart R eso puede llegar a funcionar sí pero no suele ser lo mejor vale así que poco más creo que que esto es lo que que hay acerca del Team Building sí que es cierto que me gustaría muchísimo expandirlo pero creo que no es el momento porque al final esto es una guía de Pokémon competitivo es básica así que pues he matizado según qué cosas para a lo mejor gente que lleva ya tiempo pero le puedo haber ayudado pero lo dicho vamos ahora a la última parte de la guía que son los recursos vale los recursos aquí como podéis ver tenéis el Showdown vale también tenéis el servidor de Legacy WBC estos dos servidores pues el Showdown es el servidor principal es el emulador principal más bien y el Legacy podéis jugar en el formato actual de Series 10 vale os recuerdo que Series 10 es con Pokédex nacional vale o sea no es cerrada y legendarios es nacional y legendarios también más recursos darle un vistazo a Victory Roat tanto a su web como a su Twitter vale ahí os podéis informar sobre torneos sobre estrategias sobre builds de distintos Pokémon también tenéis distintos Rental Teams o sea tenéis mucho contenido en Victory Road Pikalitix vale Pikalitix es una fuente muy buena en cuanto a estadísticas de datos de Pokémon vale podéis ver cuánto se utiliza Incineroar con qué movimiento se utiliza Incineroar con qué Vespreads vale el tema de Vespreads ya lo trabajaremos con qué naturalezas con qué movimientos con qué objetos muy recomendable Pikalitix la calculadora la calculadora de daño si sois básicos o sea perdón si sois básicos perdóname si estáis iniciándose al competitivo de Pokémon no recomendaría que la utilizarais sí que es cierto que es importante que la manejéis en un futuro pero puede ser que no no sea sencillo manejarla así que si os adentráis a ello pues si tenéis alguna duda o algo os podéis pasar por mi canal de Twitch y yo intento responderlo también lo podéis dejar por los comentarios por cierto disculpadte cuando he dicho básico que ha sido bueno básicamente he hablado rápido y se me ha escapado y Wikidex vale Wikidex es otra fuente de información que tenéis pues al alcance ahí podéis ver pues naturalezas de los Pokémon tenéis también habilidades las naturalezas obviamente no son predeterminadas vosotros las podéis elegir tenéis movimientos de todos los Pokémon tenéis la base de los stats base de cada Pokémon tenéis de todo en Wikidex contenido en español vale y bueno aquí os he dejado pues creadores de contenido me he puesto pues me tenéis aquí en mi canal de Twitch tenéis el de Casti también tenéis el canal de Twitch de mi colega Riku que me ha ayudado con esta guía que desde aquí le mando un fuerte abrazo tenéis el canal de Twitch de Joey el canal de YouTube de Cybertron que le mando otro abrazo también el de Wolfie y el de Francesco y nada espero que que os haya servido la guía espero que hayáis aprendido y y nada muchas gracias dejadme pues cualquier comentario por o sea por el chat de de Twitch o también por los comentarios de de YouTube un abrazo y nos vemos pronto por por YouTube y por Twitch chao chao